Verónica, hija mía. Estás preciosa, hijita. Eres la novia más bonita de todo el mundo. Gracias, tío. Eres muy exagerado. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por haberte portado conmigo como siempre te portaste, tío. Te quiero muchísimo. Y te quiero tanto como hubiera querido a mi papá. No, no, no. Por favor. Nada de lágrimas. Porque si no, el maquillaje se te va a correr. Sí. Y hablando de tu papá, hay algo que quiero entregarte. ¿Qué pasó, tío? Mira, hijita. Necesito entregarte estos documentos. ¿Y qué es esto? El testamento de tu padre. ¿Testamento? Y esto también. Nada más la miro y siento su ternura y toda esa pasión que yo nunca sentí en mi vida. ¿Qué voy a hacer? Y esta seguirá siendo tu casa. Gracias, tío. Bueno, ya vámonos porque ya es bien tarde. Sí, tú ramos, tú ramos. Ana, y apúrate que francamente ahora sí ya andamos bien colgados. De cuidado, de cuidado con tu destino. Ya veremos, Verónica. Vas a tener que demostrar que estás muy, pero muy enamorada de mí. Porque yo no soy un chavo más en tu lista de enamorados, ¿eh? No te vas a balconear fuerte. ¿Qué me importa? ¿Qué me importan todos? Le vas a dar el gusto a Demetrio de demostrarle que te la quitó. Hablando del rey de Arromba. ¡Arriba el novio! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué lindas están! ¡Gracias! Ya casi llegamos por ti, ¿eh? ¡Enhorabuena, Demetrio! ¡Muchas felicidades! ¡Que sean muy felices! ¡Muchas gracias! ¡Que no pereces! ¡Juan, cómo estás! ¡Bien, gracias! ¡Excelente! Carlos, ¿qué tal? Gusto saludarte. Muy bien. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes son quienes hacen el compromiso de amarse y respetarse porque así lo desean. Me voy, no aguanto más. Bueno. Así que pónganse de pie y repitan conmigo. De la flor, don Demetrio Asunzolo y su señor esposa. Va a querer un buen asiento para la señora, ¿eh? Hasta la vista, padrecito. Que Dios te bendiga. Pues si el patrón viene casado, yo no lo voy a servir. ¿No se hagas ninguna? Demetrio Asunzolo Santamaría. ¿Quieres por esposa Verónica Fernández Negrete? Si. ¡Gracias!